Soy el viejo sabio padre de todos los Gormiti. Soy el único superviviente. Y durante mucho tiempo, solo, he llorado a mis amigos desaparecidos. De mis lágrimas he creado el ojo de la vida. Esta fuente luminosa será fuente de vida. De la unión de ella con los elementos de la naturaleza, resurgirá el antiguo pueblo de los Gormiti. De los árboles, el pueblo del bosque, toma vida, Tassarao. Soy Tassarao, el señor del bosque. Muéstrame la potencia de tu pueblo, Tassarao. Ciertamente, mi señor, he aquí Mimeticus, el rápido. Sus esporas olvidadizas quitan la respiración. Y Florus, el venenoso. Será difícil descubrirlo y evitar su letal veneno. De la unión de la llama generadora y del cielo, nace el pueblo del aire y su soberano, Noctis. Soy Noctis, el señor de los cielos. Mi pueblo vigila desde lo alto. ¿Quiénes son tus guerreros, Noctis? Como rayos, sus garras se lanzan contra cualquier presa. Él es águila solitaria. Nada escapa a su pico destructor. Todos le temen. Es el severo guardián. De las olas, Polipus y su pueblo del mar. Soy Polipus, el señor de los mares. Y estos son mis fieles compañeros. ¿Cuáles son los nombres de estos valerosos, Gorniti? Medusantica, la más respetada. Notoria es la potencia de sus tentáculos. Siempre está escondido. Es duro de coraza. Con él no se bromea. Es Cangro, el vengador. Y ahora, ojo de la vida, únete a la tierra. Soy Geos, el señor del poder. Grande es la potencia de tu pueblo, Geos. Preséntame a tus valientes guerreros. Esta es Furia Ciega. Vive en la oscuridad. Sus antenas son su guía. La rabia su espada. Puedes esconderte en cualquier lugar. Él está siempre al acecho. Es el rastreador. A él no se puede escapar. Sobre la isla de Gorn, el antiguo pueblo de los Gorniti lo ha vuelto. Nos postramos a tu magnificencia, viejo sabio. El viejo sabio había devuelto la vida a los Gorniti y ahora eran más fuertes. Pese a su aspecto guerrero, tenían un ánimo bueno y pacífico.